En Cáritas, Diosesanos, se instaló un bazar de ropa en apoyo al albergue de Cáritas, que brinda alimento y cobijo a migrantes. El bazar está abierto durante toda la semana para que las personas que quieran apoyar adquieran prenda de vestir a bajo costo. Hoy lunes vamos a estar prestando este servicio de lunes a viernes a toda la ciudadanía para que venga a apoyarnos con su compra, ¿verdad? Y también al mismo tiempo hago la invitación a las personas para que nos donen. De nueve, por esta semana va a ser de nueve a una y por las tardes de cinco a siete de la noche. Junto con el bazar en apoyo al albergue de Cáritas realiza el pantalonazo para que la ciudadanía done pantalones usados en buen estado. Ahorita estamos con el pantalonazo, necesitamos mucho pantalón, ropa interior para caballero, de preferencia talla de la 28 a la 34. Zapato para caballero, no importa que sea usado, nada más que esté en buen estado. Cáritas se ubica junto a la iglesia de la Colonia Francisco Villa, donde la ciudadanía puede apoyar la noble causa que emprende Cáritas Diosesano en beneficio de los más necesitados.